Hola que tal amigos y amigas de YouTube, yo soy el Chef Jorge Camacho, bienvenidos a nuestro canal CCGS Escuela y gracias por estar con nosotros, el día de hoy vamos a hacer una deliciosa sopa de pasta va a ser una sopa de almejas, los ingredientes son los siguientes bueno, pues vamos a ver cuáles son los ingredientes, para esta rica sopa necesitamos por supuesto una sopa de almeja que es una pasta 100% mexicana, también tenemos un poquito de nor suiza o consumo de pollo, sal de grano en este caso un poquito de puré de tomate, pueden ocupar también jitomates un poquito de aceite para sofreír nuestra pasta, para freírla, tostarla, ok y ajo y cebolla, ok, por supuesto necesitamos agua o caldo de pollo bueno, ponemos un poco de aceite como les decía, muy bien después vamos a colocar aquí nuestras almejas, muy bien y vamos a ir friendo poco a poco bueno, en lo que se va friendiendo nuestra pasta, vamos a hacer un caldillo para eso necesitamos cebolla, ok, necesitamos ajo también unos dos dientes de ajo y bueno, que es importante, así se marca, que vayan viendo cómo va cambiando de color nuestra pasta, eso es súper importante, ok les recuerdo, acuérdense que ahorita estamos con la intención de que vayan aprendiendo de una manera muy rápida y muy fácil cómo se ve cocinar en casa, ahorita en esos tiempos de qué de, 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 a lo mejor de que, ay, qué hago de comer al día de hoy en la torre no sé mucho qué cocinar, pues no se preocupen con una, de una manera muy sencilla y muy rápida van a aprender a cocinar con nosotros aquí en nuestro canal y por eso ocupamos en este caso un puré de tomate para que sea más rápido hacer nuestro recaudo, ok o nuestro caldillo de jitomate pero nos queda igual, igual de buena, muy buena fíjense cómo va cambiando el color ok, esto es importante cualquier pasta, la pasta de fideo, la pasta de letras ok, la pasta de moño todas las pastas se hacen igual hay que sofreírlas bien por todas partes ok, esto es muy, muy rico y muy sabroso, eh vayan moviéndole y por supuesto, si lo hacen con algún caldo de pollo como el que les enseñé a hacer en otro video que pueden ir a verlo pues les va a quedar mucho más rico, verdad y más natural y bueno, vamos a licuar aquí nuestra cebolla, nuestro ajo el puré de tomate y el agua vamos a incorporar ya nuestro caldillo así ok, y perfecto dejamos que se sepone un poco nada más ok, de esa manera que se sepone un poquito nada más, ok muy bien y posteriormente pues ya vamos a poner un poquito más de agua porque ya tiene aquí noro suiza, sal de grano ajo, cebolla, ok perfecto vamos a agregarle una ramita de api ¿para qué? para darle un sabor maravilloso y mucho más rico y bueno, ahora sí nuestro agüita un caldo de pollo y dejamos que hierva por supuesto, ya saben todos ustedes que es súper importante probar siempre está buenísima deliciosa y ya está perfecto vamos a dejarla que hierva y que esté al 100% encontré estas ramitas de mi jardín que son buenísimas un toque de romero por supuesto un poquito de tomillo y también un poquito de mejorana eso le va a dar mucho aroma a nuestra sopa además recuerden que teníamos por aquí un pollito bueno, yo tenía un pollo este pollito que está aquí así es muslo que era de un caldo de pollo igual que hice el día de ayer entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? por supuesto es aprovechar esta carnita que se encuentra aquí que es muy rica para enriquecer nuestra sopa y además pues tiene un poquito más de proteína lo cual es muy bueno ok vamos a partirla por acá y listo el hueso lo podemos incorporar también si quieren sin ningún problema a nuestro caldo a nuestra sopa, perdón vamos a incorporar aquí el huesito ¿para qué? para que suelte su sabor es algo de lo normal de lo típico que hacemos nosotros perdón, nosotros en cocina por supuesto es siempre maximizar ok tenemos que minimizar todos los todos los gastos por supuesto y maximizar las utilidades en este caso por supuesto estamos hablando de una casa y bueno lo importante es que nos quede rica la comida pero también como toda ama de casa una característica perdón una característica de todas las amas de casa es que siempre buscan maximizar maximizar ok maximizar el dinero minimizar los costos y con lo poquito o mucho que tengan siempre hacen maravillas en la cocina y para eso recuerden también en nuestra escuela en el centro de capacitación gastronómica de servicios hay muchas amas de casa que también van a aprender con nosotros a cocinar no solamente cocina mexicana sino cocina prehispánica cocina tradicional mexicana alta cocina mexicana cocina italiana francesa y muchas muchas más además algo de coctelería y panadería pues se hace que ese es tu mejor opción como se pueden dar cuenta estamos en la casa y bueno es un fin de semana típico y común y corriente en el cual se escucha de todo verdad muy bien que es importante verificar que la pasta esté bien cocida eso es lo más importante le falta un poco más todavía y le agregamos un poquito más de agua ok tapamos y dejamos hervir perfecto amigas pues vamos amigos vamos a ver ya como está nuestra sopa por supuesto yo ya empecé a prepararme aquí con mi plato mi pollo y bueno vamos a ver amigas vengan bueno vamos a apagarle y a servirnos nuestra rica sopa de almeja por supuesto al estilo CSGS bueno vamos a servirnos entonces aquí nuestra sopita vean que maravilla fíjense como quedó perfecto ahí está nuestra sopa vamos a adornarla con el pollito como les dije un poquito de pollito ahí eso es todo vamos a colocarle un poquito de aguacate también si les gusta el aguacate pues un poquito de aguacate se llama maravilloso a mi encanta ahí está y por supuesto pues no le faltaría nada nuestro limoncillo acá de este lado perfecto vean como está muy bien el limón vamos a poner así nuestro limón ahí está nuestra rica sopa de almeja que es muy fácil de prepararla y recuerden amigos yo soy el chef Jorge Camacho esto es CSGS Escuela YouTube por supuesto síguenos también en Facebook como CSGS Escuela y somos el centro de capacitación gastronómica y de servicios simplemente tu mejor opción gracias hasta luego bueno muchísimas gracias amigos y amigas por estar con nosotros por ser parte de nuestro canal por suscribirse y darle like les pido por favor que compartan y muchas gracias nos vemos hasta el próximo video hasta luego chau chau ¡Suscríbete al canal!